Un amiguito, bueno, también se llama Alejandro Arias 3, entonces ahora pensé Alejandro Arias, pero no, Eduardo, Eduardo Arias, él es maquillador, él viene, ahorita se levantó súper temprano porque viene de allá por el rumbo de Tizayuca y nos va a decir los tips del maquillaje y cómo llegó, cómo logró llegar a ser el maquillista y estar así como las top model, así en el top máximo de los maquilladores porque es un camino difícil, ¿cómo ves tú? Un poco difícil, hay que tener mucha constancia, hay que estar actualizado, hay que estar viendo que tu trabajo pues funcione correctamente para la imagen pública de todas las personas con las que tienes que tratar siempre. Porque hay una diferencia para maquillarse de día, de noche, en el teatro, ¿cómo vas aprendiendo tú a llegar al éxito de ser maquillador? Porque cualquiera se puede llamar maquillador, ¿no? El chiste es que se vea reflejado, ¿no? Sí, bueno, yo hace 30 años que trabajo en esto, entonces he trabajado con todo, la mayoría de la gente con la que trabajo es del medio artístico, modelos y personalidades públicas, en las cuales, bueno, tienes que ver que, de acuerdo a ciertos estándares, pues tienes que respetarle la personalidad a las personas sin alterar demasiado para poder convencerlas de que tu trabajo es correcto en favor a ellas mismas, ¿no? Y hay personas que maquillan a todas iguales y tienen facciones diferentes, ese es así como un patrón, ¿no? Sí, o sea, todos tenemos más o menos lo mismo, hay que saber trabajar con la estructura ósea de cada quien, que eso es lo que te da la diferencia en el trabajo, en cada persona, a lo mejor haces lo mismo, pero en cada persona se ve diferente porque la estructura ósea de la persona es diferente. Y si aprovechas eso, tiene personalidad propia cada maquillaje que haces. Con cada una. Sí, aunque la técnica sea más o menos lo mismo. Pero la aplicación correcta es la que te va llevando a la diferencia en cada persona. ¿Y tú das cursos de maquillaje? Sí. ¿En dónde y en dónde? Los, como vivo fuera de la ciudad, los doy en casas o si la gente quiere ir a mi casa, pues también la puedo recibir. Yo puedo ir al lugar donde me piden, pero, pues. Ah, ok. ¿Y cuánto se cobra un maquillaje? O sea, uno puede vivir de eso si alguien te estuviera escuchando y quisiera ser maquillador o maquilladora. Es una carrera maravillosa, a mí me ha dado muchísimo. Al principio te sacrificas mucho, ni modo, está padre, es que hay que picar piedra. Como todo. Claro. Pero si la llevas bien y la respetas como debe de ser, te da todo. A mí, me ha ido de nada. Felicidades. Así me gusta a mí, tener gente exitosa, que logre sus objetivos, sus metas. Porque digo, yo creo que no va a haber sido fácil como que llegar a donde estás. Y le tienes que hacer una carrera, no un negocio. Porque hay que evolucionarla, hay que llevarla. Empiezas dando, pues, pasitos. Y conforme vas viendo tu trabajo y tu desarrollo, vas viendo que es una carrera muy respetable y que la tienes que llevar a un nivel profesional. No nada más cosmético, sino profesional, para llegar al mercado amplio, ¿no? Donde realmente hagan lo que cuesta tu carrera. Como cualquier profesional que llegas a ciertos estados, que ya tienes un nivel que te revitúa más. ¿Y has maquillado así como para alguna portada de revista o algo así? Para todas. He trabajado, todo mi tiempo ha sido en publicidad y en imágenes artísticas. Entonces he trabajado con modelos internacionales, con toda la mayoría de las estrellas en México. Con la suerte de que les ha gustado mi trabajo, entonces... Te llaman. Me llaman y me prefieren. Entonces eso es... O sea, ¿no? Pero qué bueno, ¿no? Porque si igual te invitan y vas y no les gusta... Ese es el punto. Ese es el punto al cual hay que llegar siempre. Porque el chiste es que tú estés preparado para enfrentarte a una persona que te entrega su desnudez y su seguridad absoluta a que tú la lleves a que ella se vea seductora para ella misma y para el mundo, ¿no? Que eso es lo más... Es una cosa mágica o padrísima o... A mí me fascina, ¿no? Y ver cómo la mujer se transforma en cuanto la vas trazando y la vas haciendo, empieza a crecer y a crecer y a crecer y entonces vuelve un monstruo. ¿Sí? No, y la verdad es que a veces el maquillaje tiene mucho que ver y te da autoestima, seguridad, no sé, ese cambio de... Dice, entró una y salió otra. Absolutamente, o sea, muchas veces está más padre que sepas verte y que aprecies tu personalidad y tu belleza que... Es muy absurdo, pero te sirve más que un psicoanalismo. Sí, sí. Bueno, yo pienso, porque he visto cómo la gente se transforma de la nada a verse ese potencial que pocas veces la gente te lleva a apreciarte a ti misma. Que sí te levanta el ánimo y te da seguridad, tu proyecto es diferente y te desarrollas en el mundo. Claro. Tengo experiencias con amigas que... Que de la nada, una amiga mía que era así como un poco apocadita, dedicada, complejada. Un día la presentamos para un concurso de belleza. Y yo la llevé, ¿no? Me la presenta a un amigo y yo la llevo y le digo a la organizadora, le digo, mira, esta mujer... Te pido que por favor la metas al concurso. Y pues la mujer dijo, hoy estás como loco. Por favor. Bueno, me la llevo. Y la encerramos con un amigo y yo en un salón de belleza que él tenía. Mi amiga no tenía un peso, no tenía nada. Y su abuelita era zapatero. Ella tenía muy poquito de dinero. Fue y se compró unos zapatos divinos, rojos, altísimos. Y su abuelita le hizo una minifalda. De piel. Y la pusimos toda la tarde a caminar. En el salón. Porque a mí me gusta enseñar todo eso. Ay, qué interesante. Y luego después le quitamos el pelo horrible que traía rojo con base. Ella era morena, muy morena, muy mexicana. Y delgadita. En la noche la llevo y la presento con la organizadora y con todas las modelos a competir. Ves cómo iban cayendo una por una. Y mi amiga que tenía muchas inseguridades y muchas cosas que no lo hacían valorarse a sí misma. Terminó trabajando en Europa. Le dieron unos reportajes de Vogue. O sea, la verdad es que es una cosa maravillosa. Por eso me atrevo a decir que si tú puedes sacar de tu autoestima a partir de una labor de tu imagen, puedes superarte muchísimo. Porque ayuda tanto a que la gente se autoaprecie. Cambia totalmente. Claro. Porque entonces empiezas a verte y a escarbar en ti. Ves todas las posibilidades que tienes y eso es increíble. No, y bueno, si se topan con una persona como tú, como Eduardo Arias, entonces puedes. A mí me gusta mucho la gente y me gustan tanto las mujeres porque es mi material de trabajo, ¿no? Y soy pro mujer y me gusta apoyarlas porque son la naturaleza, son la creación, la parte más importante de la creación, ¿no? Porque nacemos, tratamos de cuidar de todo. Entonces es padrísimo poder ver que todo eso lo puedes glorificar aparte con tu propia belleza, ¿no? Con el autoprecio. Y entonces ahí viene ese dicho que dice que era mujer fea, sino marido pobre. Fíjate que no. Con poco maquillaje. No, el chiste es saber verte ver. Porque no es tanto que tengas dinero. Hay que saberse ver. Asimismo, porque inclusive cuando con las mínimas herramientas te puedes sacar un provecho tremendo. Hay que saberse ver. Es más importante verse que... Porque si te sabes ver, te sacas todo ese potencial que tienes y puedes ir adquiriendo por uno. Claro. O sea, porque te empiezas a desarrollar y empiezas a ver el potencial. Y de una u otra manera te da una mayor proyección. Y entonces empiezas a verte, a apreciarte más y a sentirte valiosa. Sí, valiosa. Y te da manera de entrar al mundo. Sí. A ganarte tus cosas bien, ¿no? Sí. Y es como tu carta de presentación. La cara, el vestirse. Sí, la manera de manejarse, todo eso que... Y tú recomiendas así como algo especial, por decir, que la mujer bajita tenga el cabello corto, que... No, no, no. No, no es eso. A mí me gusta la femenidad absoluta, que la gente se desarrolle como es. Si empiezas con tapujos de ese tipo, con distintas cosas que te delimitan, cierras el mundo, ¿no? Cierras el horizonte. El potencial es gigante y lo tenemos todos. Entonces, no hay que ponerle límites. Pues, la belleza es extraordinaria en su máxima expresión, no importa el tamaño. Sí, eso es interesante. ¿Y cómo te nace a ti el gusto? ¿Eres de aquí de México? Sí, soy del DF. ¿Y cómo empezaste con... ¿Cómo te empezó a gustar? Pues, desde chico, ¿eh? Porque yo tengo cuatro hermanas y entonces les pagaba para pintarse, ¿no? Entonces yo me compraba todas mis revistas cosmopolitan y ta, ta, ta. Que en ese tiempo había un fotógrafo que se llamaba Francesco Scabulo y un maquillador que se llamaba WayBandy. Que ellos tenían la... O sea, la revista cosmopolitan tenía un estatus tremendo en ese tiempo porque nada más la manejaban ellos. Son fotógrafos de los más importantes del mundo y el maquillador era el más importante del mundo. Entonces esa era mi escuela y yo me gastaba todo mi dinero en revistas y en pagarles a mis hermanas para les dejar de pintar. Porque en mi casa nadie se maquillan y mi madre ni no. Ah, ¿no? Entonces yo les daba dinero. Y luego trabajaba en el banco, entonces ya en el banco llegaban mis compañeras y las maquillaba primero. Entonces ya nos salíamos a la caja a trabajar. Y las mujeres, las clientas del banco le preguntaban, ¡ay, qué padre te maquillaste! ¡Ay, pues mira, maquilló Eduardo! Ajá. Y ahí empezaste. A desarrollarme ya, no de juegos, sino a tener que cobrar porque al principio no cuesta mucho trabajo cobrar. A mí me costaba mucho trabajo cobrar porque se me daba un poco fácilmente. Claro. Entonces es como que luego uno empieza a saber que... Y es algo como que nadie te enseña a cobrar, ¿no? Nadie. Hasta que ves que sí, que tienes que... Sí, te enseño que comprar más pinturas, tengo que trasladarme, tengo que necesito, entonces ya. O empiezas a cobrar poquito, ¿no? Y ya luego vas. Y tienes algunos logros en especial que tú digas, recuerdo este y este, que me han dado muchísima satisfacción. Sí, claro, muchísimos. Uno de los primeros, así, fue que cuando yo empezaba a trabajar, que costaba trabajo, que había que ir a tocar puertas, a ver quién te daba el chance de que te dieran trabajo. Porque en México había maquilladores que eran como extranjeros, ¿no? Entonces no había la costumbre de que los mexicanos pudiéramos hacerlo. Bueno, eso todavía como que... Entonces a mí me tocó esa parte, que fui a pedir trabajo a las firmas y la gente que estaba en el mercado en ese momento me decían, no, tú no puedes. ¿Cómo que le...? Y entonces, poquito a poquito, yo solo nunca usé ese intento y cuando empecé yo a entrar al mercado de la moda, las modelos... ... ... ...